Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado bastante especial en un nuevo episodio de Iconoclastas, que a continuación se presentará por sí mismo. Así que, Diego, es un gusto estar aquí contigo para charlar sobre tantas cosas que intervienen en la cultura urbana en sí, ya que siento que es un área al que se le ha estigmatizado mucho, se le ha dado bastante polvo, incluso en la historia, incluso en los representantes. Entonces, tú al ser uno de los representantes más antiguos, que tal vez no muchos lo conozcan, pero que cuando nos cuentes, sabremos el bagaje que tienes y la escuela de la que eres. Así que, por favor, si nos puedes hablar un poco de quién eres. ¿Cómo te presentas? ¿Qué es lo que haces, qué es lo que representas? ¿Qué es lo que hago, hermano? Lo mío es, lo mío es la, es el arte, lo mío es el, 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 el poderme divertir, el poder sonreír, el ser explícito, el ser real, con lo que digo, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones. Ajá. Ah, listo. Ahora sí vamos a tener un poco de disco, vamos a hablar desde... Como Sammy Sosa, tú vas al grano, vas a batearla. That's right. Desde dónde sale Jacob Black, desde dónde sale ese niño, en qué ambiente se crea, en qué ambiente se cría también. Cuéntanos un poco de esa época. Uf, bueno. Giovanni, Giovanni es mi nombre. Jacob Black es el nombre artístico. Giovanni nace hace, hace, hace mucho tiempo, no voy a decir, cuántos años, ustedes saben que hay que mantenerse. Ja, 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 ja. Así que, eh, nace ahí en el, en este gueto que es el Subside, hermano, eh, viendo, viendo a mucha gente en ese tiempo lo que es los, los DJs, las tornamesas, mucha gente como mi hermano, él bailaba mucho lo que es el Ninja Swing, a lo Bobby Brown, a lo Color Me Bad, a lo Missy Hammer. Entonces, yo, mientras estaba en el High School, eh, estaba, después fui al colegio, eh, chuta, hermano, siempre tuve el, bueno, ahora ya no lo tengo, el afro, el afro, el pantalón al revés con, con, con el peña ahí. Y, entonces, siempre me identifiqué con la música negra. Ajá. Sí. Quiero que, que nos remontes de ese contexto, a ese ambiente entre el norte y el sur en esas épocas. Sé que, en realidad, era bastante picante esas, esas, esos lugares, esas diferencias entre las suburbios. Pero, que, bueno, que pronto en otras intervenciones estaremos hablando de ello. Pero quiero que nos compartas, así, en rasgos breves, lo que era para ti, en tu visión de niño joven, el, las diferencias entre el sur y el norte. ¿Cómo se manejaba el, el ambiente? ¿Musicalmente o, o? Musical, en general, en general. En general, yo te puedo decir, tuve una, una, siempre tuve esa, esa, o marcó esa pauta, bueno, en lo personal, en marcó esa pauta de decir, este es el, el West Coast y este es el East Coast. Pues, ¿por qué lo hago referencia? Porque, es, si podemos ver, aquí sopla un viento brutal, eh, aquí se utiliza, se utiliza las Timberland Boots, las botas amarillas, eh, las chompas North Face para el abrigo, las Skullis, que eran las gorras de lana, hermano. Y vuelta en el West, hermano, tú estás, con la ropa holgada, eh, porque está todo, todo a lo California, está, está holgado, eh, está el clima así, cálido, rico, y, eh, te pegas unas frías, y estás, y estás haciendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que marcó a mí? Es, es las diferencias de trabajar, las diferencias de trabajar, de pensamientos. Eso es lo que marcó. En el sentido del, 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 del West Coast, del norte. Entonces, en esas épocas, la diferencia era más que todo cultural y de pensamientos, se podría decir, en esas épocas. Claro, yo, era muy cerrado, era muy, 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 muy purista, era muy cerrado a lo mío, a mi creencia. Era muy, muy, ¿cómo te explico, hermano, para que no suene, porque me van a censurar, y tú sabes, right now, nigga. Dale, tú, dale, tú, dale, aquí no suene. Yo era una persona súper, eh, eh, dangerous. Entonces, eso, eso, no, 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 me generaba un conflicto, ¿eh? Me generaba un conflicto, yo era muy cerrado en cuanto a, a la música, al estilo, y todo eso. Entonces, no quería que, en ese tiempo, la música no, no era tan difundida, el hip hop, como lo es ahora. Entonces, yo era súper cerrado a que si alguien lo escucha por escuchar, no, me molestaba mucho eso. Volviendo a la pregunta que te había hecho sobre las diferencias entre el sur y el norte en esas épocas, ¿crees que esa diferencia se mantiene hoy en día entre lo que dijiste aquí, el ambiente del sur con el ambiente del norte? ¿Qué es lo que se mantiene? Eh, como todo ha ido evolucionando, ya no es tanto, hermano, ahora es más, hay más oportunidades, más oportunidades. El estilo, el estilo musical, el estilo hasta del break dance, del graffiti, del hip hop, del estilo de rapear, ha evolucionado, como por ejemplo, siempre hubo el drill, siempre hubo el dirisai, el trap, que es lo mismo, el trap y el dirisai, es lo mismo. Lo que no ha llegado acá todavía es el chrome, ni la música, ni el baile, entonces no ha llegado. Lo que es el East Coast, West Coast, eh, sí, sí lo hubo, sí lo hubo, ajá, siempre ha habido el, el boom back, y el sonido del content, el sonido West Coast, siempre lo hubo, ajá. Bueno, pasando un poco más hacia Jacob Black, vamos a empezar, ¿de dónde nace este, este alter ego, diría yo? Ese nickname, esa locura. Esa persona, ¿de dónde nace Jacob Black? Nace, no de mí, porque a mí, tengo ese nickname de la calle, a mí todo el mundo me conoce como Jacobo. Eso nació en los... 1996, ajá, o 93, por ahí, por el 93, ese nombre es Jacobo. Como te explico, yo bailaba mucho a lo MC Hammer, pero después dejé de bailar, y ahí es lo que viene de la parte de Manicomio Amsis, ajá. Entonces un día, yo soy como el mil nombres, o el nickname, me decían Magic, me decían Mark Panther Black, me decían Jermaine, me decían Jordan, porque, bueno, la clavaba antes, me decían Cafú, de Yalminia, me decían Julio, o sea, un poco de Nick Nace, pero no había uno que me identificaba. Entonces, mi amigo, estábamos en la casa de él, de Hasselner, eh, this is very care, my nigga, it's close. Y estábamos en la casa de él, viendo una película, por cierto, que se llama Propiedad Estatal, del 96. Y bueno, eh, y él me dice, oye, me dice, oye, nigga, como no sabemos tratar, oye, nigga, ey, está muy largo tu nickname, Mark Panther Black. Yo le digo, sí, está, y no, 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 bueno, me puse más Panther Black porque represento a los, a las Panteras Negras, represento a las Panteras Negras y, pero sentía que no es un nombre artístico, al contrario, me hacía ver como más, más serio y un poco más agresivo, y yo no quiero eso. Yo quiero llegar a, a todas las personas, entonces, que sea un nombre comercial, comercial, que, que tenga una marca, que sea una marca, entonces. Entonces, él me dijo, oye, a ti te dice el Jacobo, y eres Black, entonces, ¿por qué no puedes ser Jacob Black? Entonces, él me lo puso, hermano, y yo dije, eh, gurón, nigga, eso está bueno, ah, eso está bueno, y, y desde ahí, ah. Son años. Creo que nos cuentes todo ese, ese camino que has tenido en el mundo artístico, en el mundo del hip hop. Que nos cuentes todo lo que has experimentado, desde dónde hasta cómo, y, bueno, todo lo que nos quieras contar sobre esa época tuya. ¡Uf! Aplachiquipuso de hip hop, yeah. Aplachiquipuso de non-stop, whoop, yeah. ¡Uf! Hermano, yo soy hip hop, soy ghetto, soy todo lo bueno que se encuentra en la selva de concreto. Soy hip hop, soy ghetto, soy todo lo violento que se encuentra en la selva de concreto. ¿Qué es lo que he vivido hasta ahora, en este momento? Antes, ¿cómo te puedo decir, hermano? Antes había esencia. Antes había esencia. Eso que, ¡uh! Al ponerte un baggy, unas Timberlands, o unas, unas I for one, qué sé yo, pero lo tienes que saber hacer, ponerte una media milo, ponerte algo que, que te haga sentir bien, y aparte tu estilo, y no, aparte tu estilo, no simplemente que seas un MC, o, o un rapero, o, o que bailes break, o que, o que grafitees, porque también es del dialecto, o tu, tu, tu forma de ser, y se identifica mucho. Entonces, en ese tiempo, ¿qué te digo? Era rico, hermano, era rico, porque no todo el mundo era, no todo el mundo era rapero, o no todo el mundo rapeaba, o no todo el mundo hacía un, no todo el mundo, no todo el mundo, no todo el mundo, hacía esto, no todo el mundo brequeaba, hermano. Entonces, eso era escondido, era ese sabor, ese sabor, ese era la flavor que, tú caminabas por aquí, y por ahí alguien, digamos, pasaba en su carro, y escuchaba, y tú ya, y era rico, y te comienzas a mover, ahora, hermano, ya ves por todos los lados, ya ves de ahí, mucha gente freestyleando, mucha gente, ya no como la misma vestimenta, obviamente, ¿no? Porque todo ha evolucionado, todo está pegadito, pero, pero no hay la esencia, no se siente, hermano, no se siente, porque muchos, muchos, la new era, como puedo decir, new, new old school, new old school, no lo siente, no lo siente, no lo siente, no lo siente en eso que es, o sea, componen bien, o sea, componen bien, puedo decir, si lo hacen bien, pero no hay ese, ese, esto, incondicional, no hay el corazón, hermano, ajá, es como cuando tienes una novia, sabes que tú vas a morir por ella, crazy for your love, vas a dar todo por ella, hermano, ajá, o por tu madre, o por tu familia, pero no es lo mismo, ya no se hace lo mismo. Entonces, en líneas generales, ¿cómo describirías a la escena actual del Ecuador? Me van a matar, me van a matar, ¿eh? Perdónenme, no sé. Ah, Jill. ¿Cómo describiría, hermano? Bueno, en estos momentos, siento que deberíamos, la escena, lo old school con lo new, deberíamos unirnos. Deberíamos unirnos para poder hacer un buen producto, sean lo que sea, hacer un buen producto. Que lo new se sienta respaldado de la gente vieja del hip hop, de aquí, ajá, porque hay varias divisiones, hay divisiones. El uno no cree estar representado y no hay el respeto debido. Claro, lo que dices, creo que lo puedo conectar con que todos estos códigos culturales que nos habías comentado sobre la ropa, los movimientos, el dialecto igual, creo que se ha dejado del lab y se lo ha tomado como algo histórico, pero que no se lo mantiene. No se lo mantiene en lo que se dice o en lo que se hace, al menos en la nueva escuela. Pues sí. Entonces, me parece interesante la propuesta que haces al unirse, porque ese respaldo del que hablas también es importante, ya que se piensa que el hip hop es una cultura buena, en realidad, que todas las culturas llevan cierta rivalidad o cierta competencia por ver quién es el mejor. Ajá. Cuando desde tiempos inmemorables, creo que el hip hop es una de las pocas culturas que siempre se ha tenido a la mano, siempre se han apoyado mutuamente entre sacar riesgos, entre apoyar el talento que uno no puede explotar por sí mismo. Exactamente. Entonces, me parece muy lindo lo que comentas. Entonces, además de ellos, ¿cuáles serían otros problemas que tiene la nueva escuela? ¿Que se podrían corregir? El pequeño código, o sea, que se ha roto principalmente. Yo veo que aquí, aquí en el Ecuador, que se ha roto es que... No hay esa importancia que le dan a la gente vieja y creen que ellos ya son la superestrella. O sea, no digo, o sea, que hermano, uno hay que tener también el ego, o sea, montarse a un escenario, tienes que saberlo hacer. Y luego, bueno, lo están haciendo y yo aplaudo a eso. Respect, this is very careful, lo están haciendo bien. Pero vamos a hacerlo iguales, vamos, vamos. O sea, vamos a... A que esos humos no se suban a... A decir, yo soy más que go-fist killer, como Ray Wong, y más que eso. O sea, darle la importancia a la vieja escuela, hermano. Porque no es solo de coger el micrófono, sino va mucho más allá esto. Esto no es así simplemente de coger un micrófono, de componer y así. ¿Y qué esconde todo eso? Cuéntanos. ¿Qué hay más allá de coger el micrófono? Hermano, ¿qué hay más allá? El hip-hop es una historia. Es una historia. El hip-hop es... Es raíz. Es movimiento. El hip-hop es... Es sufrimiento. El hip-hop es... Es una sonrisa. El hip-hop es baile. El hip-hop es comida. El hip-hop es estudio. El hip-hop es vida. El hip-hop es... El hip-hop es Jacob Black. Deja, lancé. Ok, ok. Listo, quiero que nos hables un poco sobre la estigmatización que ha tenido la cultura desde... Bueno, desde la vieja escuela hasta estos momentos. ¿Cómo ves esa mala visión sobre personas alejadas al movimiento o personas que recién están entrando que en realidad cambian todos los fundamentos de la cultura? ¿Qué tienes que decir al respecto? Antes era... ¡Wow! ¿Qué crees? Si que era, hermano. Me estás... Me estás... Sacándome de... Del baúl de los recuerdos. Aquí hay mucho. Por favor, por favor. Antes era muy... Muy loco. O sea, como dices tú, estigmatizado. Venía la policía, hermano. Tú no podías estar con los pantalones holgados. Con la ropa grande. Yo me ponía... Los baggies. Era acá abajo. La media nylon. Chompas North Face. Y mirada de Ice Cube. Y se caminaba y la policía venía contra la pared. Pero ya solo de ver la sirena, eso ya te daba el plus. Yo ya decía, eso es música para mis oídos. Entonces, mucha gente te decía que eres pandillero. Mucha gente no te aceptaba como... Obviamente en mi casa nunca me aceptaron. Bueno, mi papá, mis hermanos... No me aceptaban. Porque yo como... Era como el... No me sentía aparte. O sea... Sentía que era de otro mundo. Porque... Solo el estar puesto un pantalón al revés. Estar puesto una chompa grande. Las botas. Y así. Era... Te hacía diferente. Y el estar escuchando una música que sonaba... Que sonaba así. Entonces era rico. Entonces la que me... 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 Chequeaba a Melody. Dice... Dedicada a mamá. I love you. O sea, la que siempre estuvo ahí. Mi madre. Me apoyaba y todo eso. ¿Cómo es vivir una cultura y una esencia que no sientes que es apoyada por parte de tu familia, por ejemplo? Y en la calle. ¿Cómo es vivir esa cultura tan estigmatizada también, pero tan... Que no entra en la cabeza de muchas personas? O sea, ponte al... Al yo ser un Black B. Obviamente mi cultura es ponte la música negra. Entonces, cuando yo escucho una bomba, o escucho Lizandro Mesa, o escucho un merengue ripiao, o escucho... Que se yo... Eh... Un son cubano... Eh... Escucho blues, R&B, reggae... Escucho algo de Chuck Berry... Eh... Sé que muchos no me van a entender porque no es lo mismo, hermano. No, no es lo mismo. No vienen en ese contexto de... De... Ese... 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 Ese plus, esa... Esa transición que es de realmente la... La música negra. Porque yo... Yo estaba transmitiendo. Yo estaba transmitiendo lo que es la música. Yo transmito. Yo soy música. Soy vivencia. Soy raíz. Soy presencia. Soy lo que soy. Yo soy Chalacongo. Soy Bantú. Yo soy África. Y son... Esas son mis raíces, hermano. ¿Y cómo representan esas raíces? ¿Cómo represento con...? ¿Cómo las mantienes vivas? Con... Nunca callando. Yo soy... Yo soy la voz que dieron por muerta. Soy la voz que habla por... Por... Por mi hernia. Porque decir raza... No existen las razas. Existen las hernias. Entonces... Yo soy... Esa voz que habla por mi hernia. Por... Por mi cultura. Por... Por el movimiento. Por... Por ese niño pequeño que acaba de nacer. Por ese negrito. Eh... Y así sucesivamente. Yo... Yo... Yo expreso. Yo hablo. Yo soy guío. Yo... Yo... Tengo una rima. Yo soy... Yo bailo. Yo soy lo que soy. Soy movimiento. Yo soy hip-hop. Yo soy... Yo soy blues. Yo soy... Yo soy una bomba. Yo soy... Eh... Yo soy un black bag, hermano. Represent... Eh... En todo sentido, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como cultura? ¿O qué debería hacer la sociedad en general? Para... Dejar de... De mirar mal a esta... A esta cultura. Porque... O sea, lo que dices es real. De que... Antes miraban a alguien por cómo vestía. Y lo... Y lo... Y lo rechazaban. O lo... Aprendían. Pero... Sigue pasando. Y he sido... Consciente y he sido viviente de esas... De esas experiencias. De que... Bueno... Aparte del... Del contexto en el que vivimos de pandemia. Que un grupo de muchachos se junta. A tirar rimas. A tirar freestyle. Y de la nada llega... Toda una tómbola de policías. ¿Por qué? O sea, por... A veces... O les... O dijeron que pasaba algo ahí. O solo porque ya nos conocen. Que... Somos gente que tira rimas. Somos gente que... Que hace arte. Nos... Nos caen. ¿Crees que es problema nuestro como cultura? O... Es problema de la sociedad por mirar... Con otros ojos que no son. O por no conocer. Guau. 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 Eh... Es más... ¿Cómo te puedo decir? Una es el desconocimiento. Y otra porque piensan que... Esto es de vandalismo. Esto es de pandilleros. Esto es de gangas. Y no es así. No es de gangas. Sino... Esto es de... Eh... De que... A la vecina no le gustó porque estás vestido. No le gustó como piensas. Y... Te echan a la policía hermano. Pero también obviamente... La... Los nuevos. O los viejos. Se puede decir. En conjunto. Eh... Solo se reúne. A veces... Claro. Te mandas un freestyle. Pa, pa, pa. Pero... Hermano. No es necesario... Mandarte... Smoking weed hermano. Yo no lo he hecho. Eh... Yo no lo he hecho. No. Yo mismo soy la... La... La esencia. Yo mismo inviento mi propia energía. Yo no necesito de eso. Yo soy... Eh... This is Derekaia Mandela. Soy Jacob Black. Aquí bateándola. En la escena musical del hip hop. Yo soy lo que soy. No necesito de eso hermano. Para... Para transmitir. Sí. Ajá. Es totalmente real. Quiero que nos cuentes... Bueno, volviendo a este tema de la escena ecuatoriana. Viéndolo desde tu perspectiva y de tu perfil de old school. Quiero que nos cuentes qué es lo que te impresiona. O que es algo que te... Que te interese sobre la nueva escuela. Alguna tendencia. Alguna forma de hacer las cosas. Algún nuevo concepto que... Que estén... Que estemos manejando. Uh... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que me gusta ñaño? O sea... Es un poquito de envidia. ¡Guau! No voy a decir. ¿Por qué? Right now. Porque hermano... Eh... Ya tenemos nuestra edad. Y si... Eh... Los muchachos de ahora tienen toda la oportunidad. Que nosotros nos vivimos hermano. Total. Tienen todo eso. Y... 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 Y bueno... Lo están haciendo. Hay ciertos grupos que lo están haciendo bien. Están pateando. Están... Están pinchando el hermano. Hay buenos DJs. Hay buenos MCs. Hay buenos MCs. O sea... Lo están haciendo como se debería. Pero... No hay ese... Ese corazón. No hay esa unión. Como te digo. Pero sí. O sea... Yo respeto y... Aplaudo. ¡Claro! 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 Bueno... Lo que les puedo decir es que... Todo lo que hagan pongan de corazón. Amor y pasión. Que esto... Y vuelvan a las raíces. A la esencia. ¿Ah? Nútrase... De la esencia. Nútrase de la esencia. Escarben de lo bueno. ¿Ah? Cojan lo bueno. Y desechen lo malo. Right now. Desechen lo malo. Nútrase mi gente. Sé que lo están haciendo bien. Y aplaudo eso. ¿Ah? Aplaudo eso. Pero si lo hacen bien. Y llega también... A... A la vieja escuela. ¡Uff! Y podemos hacer algo. Podemos hacer algo grande. Entonces... Eh... Aquí el East Coast del Hip Hop. Eh... Y el North Side. Estamos dispuestos a... A darles la mano. Eh... De mi persona. De Jacob Black. El... En lo personal. Estoy dispuesto... Para colaboraciones. Para... Featuring. Animaciones. Estoy ahí. Así es que... Mi gente. Eh... Lo sé. My name is Jacob Black. Estoy ahí para firmar... El cheque. Y ustedes me dicen... ¿Cuándo? Y estaré ahí. Presente. Don't sleep. No me puedo dormir. Mi gente. Eh... Muy bien dicho. Bueno. Para ir cerrando. Quiero que nos hables un poco sobre... Sobre... Sobre tus proyectos pasados. Presentes y futuros. Entonces... Vamos a dar una pequeña... Introspección. En la vida comunitaria de Jacob. Y primero quisiera tocar el tema de... De... De Manicomio MCs. ¡Oh! ¡Yeah! ¿Qué? Bueno. Llegó lo que todos estaban esperando. ¡Woo! Sí. Quiero que... Que bueno. Que antes... Antes de empezar... Que nos des un pequeño comentario sobre tu paso y tus inicios en la música. Antes de Manicomio MCs. Que nos cuentes cómo fue el inicio. La música... La música... Como yo te... Eh... Regreso un poco de la entrevista. Yo me dedicaba a lo que es el baile. Al Ninja Tsui. Me encanta lo que... Sí. Un poco de... De... De Breaking. Y todo eso. Como bailaba Hammer. Eh... Bobby Brown. Como bailaba... Eh... Since Music Factory. Y... Y así. Entonces... Eh... Como se hacía en los tiempos de... De Snap. Eh... Soul to Soul. Eh... Bill B.D. Boys. Boys to Me. Barrio Boys. Y así te podría nombrar un poco de... De música de... Del Hip Hop de antes, hermano. Que era súper rico. Ajá. Eh... Me dediqué a ese tiempo. Eh... Fue un tiempo muy hermoso para mí. Es... 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 La escuela... La escuela que marcó mi vida, hermano. Que... Conocía mucha gente. ¿En qué época fue eso? ¿En qué año? Te estoy hablando de... Entre el... Todo... Todo... Todos los noventas, hermano. Todos los noventas. Ajá. Hasta el noventa y nueve. Y todo eso. Ah. Eh... Me... 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 Me fui formando así. En todo. Eh... Musicalmente. En movies. Eh... ¿Quién no ha visto Nueva York and the cover? ¡Ja! ¡Oh! Lo sé, hermano. Entonces eso es... Eso es algo rico. Eh... Top Live. Nico. Tupac Shakur. Eh... Notorios B.I.G. Eh... Igual de la escena... De la escena musical del Hip Hop. Cabaluchi. Eh... Respect. Mexicano. Y así sucesivamente, hermano. Marcaron. Marcaron mi vida. Eh... Siempre nos ruiníamos desde el barrio de Solanda. Eh... Eh... Mi amigo sacaba la... La... La grabadora. La grabadora. Una grande. Eh... Y escuchábamos música. Escuchábamos discos de Gut and Clank. De... 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 De Ray Wall. De... 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 Maglion. O sea, un poco de música, hermano. Y... Nos poníamos a... A brequear. Y cada quien... Alzaba sus pasos. Y... ¡Pum! ¡Pum! Y... Había un saludo para mi hermano Príncipe... Eh... Para mi hermano Vespa. Eh... Fedro Star. Fedro Santa. Eh... Hexadecimal. ¡Oh, yeah! Mi hermanito. Un saludo para... Para toda mi gente del Dorsal. Para toda mi gente del East Coast. Saludos. Represente Hip Hop Music. Ajá. Entonces... Eso... Eso marcó mi vida. Y hasta que un día... Eh... Er... Hermano... Me dijeron... Oye... Tiene una rima. Y por ahí... Papá... Salió una rima. Salió los apoyos. Y... Comenzamos en esto que es lo musical. Eh... O sea, fue espontáneo. Sí. O sea... Como te digo, la música fluye. Sí. Ajá. Listo. Entonces... Quiero que nos cuentes... Ya sabiendo el origen de la música de Jacob Black. O sea... Que nos cuentes... ¿De dónde nace Manicomium Seas? Y de dónde nace tu... 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 Tu inclusión a este equipo. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace esto? Más que todo... Yo ya me llevaba con Hassel... Y con... Con... Con Hassel Lab. Y... Mad Style. Mad Style. Mad Style. Que es Nico. Eh... Ya me llevaba con ellos... Y... Nació el nombre porque... Eh... En ese tiempo éramos insane de brains. Locos de la mente. Así... Para todo. Con Hassel mismo. Éramos... Dos digas... Bien crazy. Bien locos. Para todo. Entonces... Eh... Oye... Tú no tienes problema. Tú... Eres un poco loco. Y... Y... Y algo mismo. Entonces... Por ahí nació Manicomio. Entonces... Estamos locos. Y también... Mad Style. Lo dijo. Entonces... Bueno... Vamos a hacerlo. Y nos quedamos con ese nombre de Manicomio. De acuerdo que... Nos estábamos pegándonos unas frías. Pues... Nos pegamos algo de fuerte. Unas cañas y... De ahí... Se quedó plasmado el nombre de Manicomio. Sí... Y cómo fue todo este proceso en el equipo. El... Los trabajos. Los temas. Las anécdotas. Qué es lo que queda de ese equipo. Eso es como decir... Extrañarle a... A... A mi novia favorita. Eso es como... Extrañar a mi novia. O a mi ex novia. Eh... Básicamente... Hay bonitos recuerdos. Manicomio. No... Manicomio es mi casa. Puedo decirlo. A mi novia es mi casa. Donde yo aprendí... Eh... Aprendí lo que es... También la esencia... Eh... Más pura del hip-hop. Eh... Compartir. Pero... Obviamente... Como en el matrimonio. Todo hay... Hay problemas. Circunstancias y... Y... Obviamente... Yo decidí dar un paso al costado. Como... Mira... Como Ronaldinho. Tres pasos atrás... Y me retiro. A partir de ello... Creo que... Nace esta propuesta que tienes del mundo de Jacob Black. Creo que a partir de ello. Sí. Entonces... Quisiera que nos comentes un poco de este nuevo proyecto que tienes. Que no sé si es bastante nuevo. Pero que ya tiene... Tal vez sus meses de funcionamiento. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno... Yo quiero dar el realce... Y el respeto debido... Nombrar a una persona. Eh... Pido un aplauso... Eh... A... 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 o sea yo le he comentado a ella mis 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 expresiones mis mis ideales mis ideales políticos es marco vex dices del que amanec martín luther king alonso de yescas nelson mandela a agra mike tyson entonces y obviamente a fernish akur y tupac akur entonces que no sea sólo así el mundo de jacob black es un poquito de la cultura de la cultura hip hop con la expresión es también con el baile es también con la protesta es también con las entrevistas y mucho más y qué actividades realiza de moda de modo activo en este momento qué es lo que hace en este momento hermano es me estoy reactivando porque hace un poco de tiempo estaba como que en esta parte es como que el vampiro del gueto hace su aparición hermano es siempre he sido como como un vampiro y siempre estoy ahí o sea siempre estoy ahí me gusta llamar la atención porque yo siento que como diría yo soy la música o soy la fama soy aquel que la gente reclama pero nadie puede comprender para ir cerrando un poco si lo que nos cuentes sobre los próximos proyectos que tienes independientes con jaco con el mundo de jaco black no sé si tienes algunos temas donde podamos escuchar tus líricas se viene se viene se viene se viene algo que bueno al divino niño negro del g-pop se viene eso es un disco que lo quiero hacer con varias colaboraciones con varios fiturins con hexadecimal con virus con sainz mf sainz mf su amiga bestial de liscos quiero hacer fiturins varios con diva eva también coger te de reggae condado el exel saludos maní entonces quiero hacer varios pero si viene un demo que se llama Black Days quiero concentrarme primero Black Days, días negras que me han estado pasando hermano y con lo que me están sucediendo entonces quiero concentrarme ahí para ya luego despuntar lo que es ya en cuanto a se puede decir en lo musical y en cuanto a a trabajar en eventos y todo eso y en imagen y eso bueno para ir cerrando quiero retroceder un poco en la conversación que tuvimos y es que nos habías dicho que tú eres la voz que dieron por muerta son la voz que representa una etnia, representa una cultura representa una realidad entonces para cerrar este conversatorio yo quiero que que nos dejes un mensaje que tenga que decir esa voz que dieron por muerta ¿qué es lo que tiene que decir esa voz? soy la voz que dieron por muerta soy la voz soy la voz hermano soy porotos soy esencia soy negro soy latino que combinación que la hizo el divino que se llama jesucristo oh dear hermano soy lo que soy soy tan real que vivo aquí en mi al gueto si he visto con vagones porque wow es lo que siento no sé eso es lo que soy bueno para mi cultura para mi esencia negra hermano quiero ser ese Martin Luther King pero quiero ser ese Malcolm X a la misma vez hermano no puedo estar tranquilo porque mi hernia mi hernia mi raza está invisibilizada está blanqueada está está a un lado no estamos ni en los libros de historia hermano y eso es lo que me molesta no estamos en nada no estamos en las noticias solo cuando hay fútbol hermano eso no significa nada el fútbol no significa nada estamos ignorados lo puedo decir no nos hermano no necesitamos canchas lo que necesitamos es más estudio más ciencia necesito que mi raza sea un abogado un doctor un psicólogo necesitamos hermano que claro obviamente el deporte es rico pero necesitamos más gente inteligente que esté en los hospitales que esté que sea un buen abogado no sé que sea un buen productor eso es lo que necesito que mi hernia por eso digo necesito necesito llegar a la política hermano necesito hacer un partido político que se llame Black Man o sea algo algo que nos identifique y que nosotros podamos hacer esto hermano keep it real keep it real y no podíamos dormirnos rest and take some nunca no podíamos dormirnos ahora más que ahora más que nunca la lucha debe estar siempre hermano y entonces cuando yo digo soy la voz que dieron por muerta nunca me voy a callar hermano así me pongan el bozal así me pongan el bozal hermano no me pueden callar porque yo soy soy la voz de la expresión yo expreso yo expreso esa rabia por eso por eso cuando te digo que que muchos no entienden que de verdad es el jefa el jefa es eso de transmitir es eso de 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 contar lo que está pasando allá afuera porque hay muchos hermanos hay mucha gente hermano yo como hermano gracias a Dios yo como gracias a ti Padre Santo yo como tengo que vestirme pero desde afuera no lo tiene hermano no lo tiene y se están muriendo hay muchos niños hermano hay muchos niños y hay mucha gente que está desempleada y que está haciendo la la política hermano cuando ellos ganan quince mil veinte mil dólares bichas motherfucker no están haciendo nada por este país hermano el presidente no lo está haciendo entonces si no nos unimos si decimos ah este guayaquil es allá y quito es acá right now que estamos haciendo no estamos creando patria no estamos creando nada esto para mí para mí para mí el ecuador no tiene esencia hermano ha dejado de tener esencia no lo hay esto es el ecuador digamos solo es una una palabra nomás pero no tiene no tiene ese ese contexto hermano que digan no tiene esa originalidad hermano que se debería tener y no hay no hay el respeto que se debería tener a las a las etnias entonces eso hermano esa es la voz que dieron por muerta y soy Jacob Black y estoy aquí firmándola sacándola afuera del estadio ah y estoy aquí en la escena si bien estoy aquí estoy aquí antes no ya 10 vamos por terminar esta charla que bastante bastante información nueva y vieja nos ha dejado así que personalmente yo quiero agradecerte por tomarte este tiempo por compartir con nosotros todo lo que sabes y todo lo que tienes que decir y nada de mi parte que tengas presente y seguro de que de parte nuestra apoyaremos de esa causa de que haremos lo posible para cumplir todo lo que tenemos mi hermano así que con todo el corazón sabes que mis respetos a ti a tu programa gracias por esta entrevista de corazón incondicional yo yo voy a estar ahí cuando tú me digas jay con lo que sea hermano estaré ahí como diría mi hermano ronaldino yo estaré ahí estaré ahí y gracias gracias una vez más por esta entrevista me divertí sensacional gracias de esas buenas preguntas dejo un pequeño saludo para que lo vean invítalos que rico bueno soy jacob black les invito a seguirme por las redes sociales por instagram por facebook por twitter estoy como jacob black no se olviden mi gente de seguir si sigan sigan ahí mensajeando sigan viendo este crazy black day original what boy watch me no please stop y seguimos en la escena musical se vienen muchas cosas no se lo pueden perder oh dear west coast east coast pro 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 go